¡Cautivo me hallo lleno de aflicciones! ¡Cautivo me hallo en tan terribles penas! He de quererte de amar, aunque me halle tres cadenas Yo te he de seguir amando hasta no mirarte al fin Ay, si de mí estás vedada, o te tienen sumergida Con separarme de ti, se te acaban tus penas He de quererte de amar, aunque me halle tres cadenas Yo te he de seguir amando hasta no mirarte al fin Te quiero tanto Ay, si de mí estás vedada No te tienes sumergida Con separarme de ti, se te acaban tus penas He de quererte de amar, aunque me halle tres cadenas Yo te he de seguir amando hasta no mirarte al fin Yo te he de seguir amando hasta no mir твор Pero sin Gracias.